Hola jefe, estoy llegando al lugar. Perfecto. Recuerdes conseguir todas las pruebas posibles de la desaparición. Tenemos que cerrar este caso cuando antes. De acuerdo, así será. Por cierto, si necesito o veo algo inusual llámeme a mi número directamente. Han llegado a mis oídos que se han visto cosas sospechosas estos últimos días. ¿Qué cosas exactamente? Si puedo preguntar. No lo sé con total seguridad. Quizás solo sean rumores de los hogareños del lugar. Pero es mejor no bajar la guardia, con lo que pudiera pasar. Está bien. Le iré informando de la situación. Oh, parece que se ha cortado. ¡Ahhh! 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 Para terminar la misa de hoy, recordemos las palabras de nuestro Señor. Después de que todo haya terminado y antes saborear nuestro último aliento, podremos vivir de una nueva forma, más liberada, con menos sufrimiento, alejada de esta triste realidad. ¿Viste cómo está últimamente el Padre Lucio? Parece que no es él. Sí, yo también me he dado cuenta, aunque no deberíamos hablar de él en este lugar. Nos podrían escuchar. Tienes razón, pero es tan extraño. Cierto. No digas a nadie nada acerca de nosotros. ¿Estás loco? ¡Nos echarían de aquí! A ti y a mí, a los dos. Vámonos afuera. Nos irá bien salir de esta iglesia, aunque sea un lato. Está bien, pero sigo pensando que deberíamos hacer algo. Hace días que no veo a Artur. Ya, yo tampoco la he visto. ¿Tiene algo pensado? De momento no. Ya pensaré en algo. Perfecto. Ahora salgamos afuera a respirar aire fresco. No. 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 Gracias. 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 Después de que todo haya terminado y antes saborear nuestro último aliento, podremos vivir de una nueva forma, más liberada, con menos sufrimiento, alejada de esta triste realidad. Gracias.